Hola, ¿cómo están? Desde General Pico La Pampa, Olga Liliana Reynoso les manda este poema en donde estoy volcando mis sentimientos. No hay estrellas, no hay lunas, no hay lámparas led. La ciudad es un vestido negro sin adornos, un total black para pasar inadvertida. Es un gato con los ojos cerrados, husmea los rincones, las bocacalles, las alcantarillas, donde los ruidos sordos son revoluciones de albañares. En esa oscuridad, roces y pasos, murmuraciones, refusilos de dagas pintando el tajo. El tiempo clava el tridente, asesino serial en cámara lenta. No amanece. Corre la voz de que la noche mató al día. Era un amor crepuscular con las horas contadas. Nos condenaron a vivir sin luz. Muchas gracias. Chau, chau.